¡Familia Xatlón! ¡Que comience la emoción! Nada, me pareció que hoy jugamos muchísimo mejor que en otros días. Un ánimo diferente, una confianza distinta. Todos estábamos como ahí luchando, luchando. Ya no era cuando llegábamos a qué teníamos que hacer, sino que estábamos seguros de los tiros. Incluso los mensajes eran, haz lo que ya conoces, hazlo como lo sabes hacer. Y yo creo que ese es el mood que debemos continuar en esta semana, seguir con esa confianza, seguir como lo dije al principio, que todos estemos en una misma página para que las cosas puedan salir mucho mejor para todo el equipo. Cada día vamos mejor, estábamos pidiendo la respuesta de los chicos y hoy fueron los que hicieron puntos. Esperamos poder conseguir un conjunto donde las mujeres y los hombres puedan ejecutar bien el trabajo y de una u otra manera el resultado sea diferente. Recordemos que somos humanos, que hay que disfrutar independientemente de todo lo que pase y que los próximos circuitos podamos nosotros ejecutar y esos últimos puntos sean para con nosotros. Aunque no vamos a Villa, fue algo que queríamos, que anhelábamos y sentimos que ya estamos dentro de la competencia que queremos. Vamos a ir para adelante, creo que fue un mejor partido en todo sentido. Me encantó. Simplemente no se me ha dado el resultado, pero estuvimos ahí, como tú dices, fueron peleas muy duras a un ar o al último momento. Así que, como siempre, orgulloso de todos y vamos a ir adelante. Yori habló con ustedes y vino con todas las mujeres. Y después me dijo, mira, yo quería que viniera a tu mamá. Yo hablo si me dejan la videollamada o algo. Y después fue, pero como ya me lo pediste, es como que me siento entre las pedras y la pereza y traigo a mi mamá a mi hermana o te traigo a tu novia. Sinceramente, ahora estoy como que no sé qué hacer. Pero obviamente mi mamá quiere venir, pero entonces si cedo yo mi lugar por otra persona que lo necesite más, la verdad es que no sé qué hacer en estos momentos. Bueno, familia, regresamos a la villa. Ganamos los tres juegos por la familia. ¡Cállate! ¿A quién le gustaría traer? Tú. Mi novia. Le sería una opción. No estaba aquí. ¿A quién te gustaría a ti? Si tuviera la oportunidad de traerla a tu familia. Definitivamente a mis hermanitas. Para que ustedes las conocieran. Yo creo que si el capitana no es bueno, tienes que escoger quién va a eliminación. Ahora escoger qué familia viene. Obviamente todo el mundo quiere que su familia esté, pero en este preciso momento de mi vida no tengo ni la menor idea a quién voy a escoger para que vengan su familia. Martín ya conoce esto, me encantaría traerlo, pero la oportunidad de mi mamá es súper fanática. Mis hermanas se morirían por estar aquí, pero no sé qué están haciendo afuera, qué planes tienen, no sé si pueden venir, pero ellas sería bonito. Y Platano. En nuestra temporada a nosotros no nos permitieron traer a ningún familiar. Creo que eso, por ejemplo, en mi caso a mi papá le había gustado venir, a mi mamá le había encantado venir, pero en esta temporada yo hice una promesa antes de salir, ya ustedes todos la conocen, y lo hicimos como equipo que es algo muy bonito y pues yo quisiera traer a mi prima y quizá por ahí se cuele mi mamá. Sé que mi papá quizá no pueda, pero es el objetivo. La posición de Valeria pues está un poquito complicada porque tiene que elegir a dos personas. El equipo pues dijo que me iba a cumplir ese sueño. Yo la verdad estaría muy agradecido si eso pasa. Quiero que sepan que si yo tengo que tomar, ceder mi espacio a la capitana, quiero que sepan que mi espacio yo se lo cedo a Emanuel para que pueda traer a su primita y se pueda. Por lo menos de mi parte me gustaría. Gracias, Julio. Bueno, asumo que mañana en ceremonia tengo que tomar una decisión de quiénes son los compañeros que voy a escoger para que traigan a su familia. Así que como decimos nosotros, lo voy a consultar con mi almohada y con Diecito por la noche para que me dé la sabiduría y el entendimiento para ver a quién le voy a dar el beneficio de traer a su familia. ¡Fanático de la competencia! Bienvenidos a Xatron Estados Unidos All Stars de la gran batalla. ¡Familia Xatron! Ayer comenzando la semana número 8, la victoria fue para el equipo azul en el nuevo circuito acuático. El equipo rojo, una dura derrota, otra más. Y hay un dato muy interesante. En los últimos días estaban en el foco, en la discusión, los caballeros del equipo rojo por su desempeño. Pero ayer, en el nuevo recorrido, solamente Yamilet Peña fue la mujer que logró punto. Y de hecho, ese punto es lo que la llevó a ser capitana del equipo rojo porque fue el único registro de tiempo de las mujeres de su equipo. Quiero hablar contigo. Yamilet, ¿preocupa ahora la situación de las mujeres comenzando la semana número 8? Solamente fuiste tú la que logró punto en el nuevo circuito acuático. ¿Qué sucede? ¿Prende las alarmas? ¿Te preocupa esto? Yo creo que más que preocuparnos, despertaron los hombres. Lo desesperábamos hace mucho tiempo. Sabemos nosotras que no dimos los puntos. Nosotros estamos muy conscientes de lo que debemos hacer en cada momento. Así que, de hecho, los felicitamos a todos porque hicieron un desempeño espectacular. Le dijimos que es la sensación que queremos seguir esperando en todo momento. Nos disculpamos también porque nosotros no dimos el punto que queríamos. Pero yo creo que todas las chicas, todas nosotras, siempre vamos a dar nuestro mil por ciento en cada una de las carreras. Así que fue un día que simplemente no se nos dio a nosotros, pero de verdad que nos sentíamos muy bien con el resultado que tuvieron los varones en este primer día de semana. Con un sí o con un no, ¿te preocupa? No. Muy bien. Otra de las cosas que sucedió ayer en ese nuevo recorrido fantástico fue que el equipo azul dejó el marcador general del juego por la familia 3 a 0 y fueron los grandes vencedores. Ayer el mejor registro de tiempo de las mujeres del equipo azul fue de la rebelde Valeria Sofía Rodríguez. Es la capitana de la semana número 8 y tiene ahora una difícil decisión que tomar. Ahora, tienes que elegir a dos compañeros que van a tener a sus familiares aquí en las arenas más feroces del planeta. La pregunta es, ¿qué tan difícil es tomar esta decisión? ¿Qué piensas? Mira, Fred, cuando escuché ayer que era capitana fue como que no, porque sabía que tenía que tomar una decisión, que familia le iba a venir. La primera semana que fui capitana fue como que no sabía quién le iba a dar esta poder y fue mucha presión para mí y ya quedamos en un acuerdo. Siento que ahora tengo mucha presión porque tengo sentimientos encontrados. Obviamente a mí me gustaría traer a mi familia, pero tengo un equipo que tal vez otras personas lo necesitan más. Literal, me siento como en la espada y la pared. Y sí es difícil porque es como que lo quieres tú, eres la capitana, lo puedes tener, pero también veo a mi equipo, los quiero a todos y si es por mí, les traigo a la familia de todo el mundo, pero solo puedo escoger a dos personas. Y sí, es una decisión muy difícil. ¿Te genera conflictos? No conflictos, pero sí como sentimientos. Bueno, sí me genera conflictos, sí, sí. ¿Por qué? Porque no sé qué hacer, es como que solo son dos personas, somos nueve participantes, todo el mundo quiere a su familia aquí y es como que porque tengo yo que decidir a qué dos personas van a ver a su familiar, ¿verdad? Todo el mundo quiere ver a su familia. Mira de los ojos a tus compañeros. Míralos. No, la verdad es que es una decisión muy difícil. Y la sabremos, la sabremos, porque dos compañeros, compañeros o puede ser la rebelde Valeria Sofía Rodríguez y un compañero, tendrán la oportunidad de tener a sus familiares aquí en las arenas más feroces del planeta. Y eso lo sabremos este jueves, cuando esos familiares estén aquí. Será una sorpresa para esos atletas que reciban a su núcleo familiar aquí en Exatron, Estados Unidos. Muy bien, a lo que venimos la noche de hoy, familia Exatron. Hoy es martes de recompensa. El equipo ganador. El que se lleve la victoria. Hasta me pongo nervioso yo. Se irá. Se irá. A un paraíso terrenal. ¡Vamos! Explícate, explícate. Todos los atletas del equipo ganador se van a ir al medio de una jungla tropical. ¡Eso! Unas cabañas hermosísimas en el medio de la naturaleza donde podrán caminar la playa para que puedan nadar. Saldrán totalmente renovados y con nuevas energías para regresar a la batalla más feroz del planeta. ¡Vamos! 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 Esa es la recompensa a la noche de hoy. Pero eso no es todo. La noche de hoy están en juego las pulseras de velocidad. Familia, la emoción de los atletas es porque cuando un atleta llega a cinco pulseras de velocidad automáticamente se gana 5.000 dólares. Pica adelante el equipo rojo 1 a 0 arriba en el marcador. A continuación la segunda carrera de la noche en el circuito de la Caja Negra es el turno de las damas. Por el equipo rojo Alondra Nona González por el equipo azul Susana Bundis. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Los primeros metros para Alondra y para Susana Bundis escuchando las indicaciones de Alberto el Venado Medina Alondra Nona González le recuerda cuántos aros tiene que dejar en posición. Sus, izquierdo. Familia Exastron hoy es martes de recompensa el equipo ganador todos los atletas se irán sí señores a la selva tropical cada uno de los atletas va a disfrutar el equipo la convivencia de la naturaleza retirados desconectados para recargar energías con los mejores paisajes las mejores vistas la playa para que puedan nadar Además están en juego las pulseras de velocidad el atleta que acumula cinco pulseras de velocidad se lleva automáticamente cinco mil dólares las pulseras de velocidad para la mujer y el hombre más rápidos del circuito la sientes la sientes la sientes dale más duro leve ventaja para Alondra Lola González esa pesa que lleva que está lanzando en este momento es para abrir el canasto donde están los aros las estafetas y los totems Dejan los totems en posición a derribarlos de mayor a menor usando las estafetas Fallan Derriban las dos Susana tiene la ventaja le quedan tres le quedan cuatro a Nona le quedan dos a cada una en la primera etapa dos etapas la noche de hoy segunda etapa para Susana Derriban a Nona a dejar dos aros en ese buzón Fallan Susana 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 que recogió solamente dos aros lleva uno ahora si busca el otro aro trae todos Nona el empate ha llegado para el equipo azul golpea la arena en el área de la buntería en este circuito Susana Bundy su tiempo 2.45.49 en este no se desesperen está medio engañoso porque dices este entra pero con cualquier le abracioncita ya te apuntó y no entró tú sigue haciendo tu mismo tiro o sea obviamente si va así pues no enderezas pero si te pegó así solamente un poquitito arriba un poquitito arriba y no te desesperes en la parte de aquí de recabar los totems no puede tener nada empezando a coger como estaba diciendo esta gente coger tres totems tirando coger todos los aros tuyos tira los aros aquí adelante y empieza a guardar los totems como lo que te dije los totems yo estaba aquí y te han quedado revisando hasta atrás para guardar acá bien no podía ser de otra manera familia Xatron así va a terminar el martes de recompensa con un relevo primero van a comenzar el recorrido de las damas hasta salir de la primera caja allí seguirán los caballeros hasta llegar al área de la puntería serán ellos los que van a definir todo en el área de la verdad a continuación por el equipo rojo la cazadora Viviana Michelle y Neighbor Holcher y por el equipo azul la rebelde Valeria Sofía Rodríguez y Yoridán Martínez concentrados listos 3 2 1 1 2 1 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 9 9 10 12 12 14 14 15 14 15 13 16 17 20 22 24 Últimos segundos de esta carrera Neid que lanza los totems Yoridan se le cae la pesa Abre el canasto Lanza los totems Tiene la ventaja Neid en este momento Qué definición Qué momento Lanza Neid Derriba Neid Vuelve a derribar Tiene la ventaja No ha desperdiciado ningún tiro Derriba Derriba a Yoridan Con un solo lanzamiento Dos totems Le queda uno a Neid Falla Neid Derriban los dos Ha llegado el último momento Neid Falla Neid A Yoridan le queda uno También a Neid Falla los dos Ida y vuelta Está para cualquiera de los dos No hay que revisar nada No hay que revisar nada Todos Todos pichar Por favor todos Me van a pichar ahora Señoras y señores Amigas y amigos Vamos ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? En Australia Ha caído en Australia Yoridan Martínez La pesadilla Nuevamente la pesadilla Inspirado Yoridan Martínez Y Valeria Sofía Rodríguez Con mentalidad ganadora Se han llevado la victoria En este martes de recompensa 10 a 9 la pizarra El equipo azul Se va a la selva tropical Las pulseras de velocidad La noche de hoy Catering y Barwell Y Naimo Calter Los Estados Unidos Vamos BB Cuatro, cuatro aros BB Eso Rápido, rápido Ponlos ahí Ponlos ahí BB Vámonos La derecha Esa Agarra los aros Dale Vamos 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 Dale Tienes uno aquí ¡Várate! 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 ¡Várate la pesadilla! Inspirado Yolidad Martínez Y Valeria Sofía Rodríguez Con mentalidad ganadora Se han llevado a la victoria